Partiste en mil pedacitos, mi alma en realidad en el final No hubo caras felices, el tiempo fue de aquellos días hasta los de hoy Para aprender a perdonar y agradecer Extrañó nuestros días del sol, cuando fue verdad todo el amor Aunque ya no quede nada No siento más dolor Estoy viviendo hoy Lo que fuimos los dos Pasado es Recuerdos son de las lecciones que pude entender Hay que vivir haciendo de maestro Y aprendiz como en nuestros días del sol, cuando fue verdad todo el amor Aunque ya no quede nada No siento más dolor Estoy viviendo hoy Lo que fuimos los dos Pasado es Uh, estoy viviendo hoy Uh, lo que fuimos los dos Uh, pasado es Y también fui con hojas muertas en un vendaval La vida a veces no ve tu cristal, entonces puedes ver con claridad Como en nuestros días del sol, cuando fue verdad todo el amor Aunque en mí no quede nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!